Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, saludo con mucho gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días en la Vitoria. A Milton Rojo, Milton. Muy buenos días. Muy, muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Hinaldo. Bueno, pues anoche nos despedíamos con esta posibilidad, lo comentábamos, Marcelo Ebrard Casahubón, en lo que es la recta final de la contienda morenista dos semanas de que concluían las campañas de las corcholatas, Marcelo Ebrard acusó el uso masivo de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Arianna Montiel para apoyar a Claudia Chainbaum, aseveró que se destinan recursos del gobierno de la Ciudad de México para impulsar la candidatura del ex jefa de gobierno. En un mensaje de 15 minutos donde no aceptó preguntas ni presentó evidencias, Ebrard reclamó que están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, utilizando brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia, están haciendo un acarreo de veras monumental, dijo, al escalar las acusaciones que ha hecho desde que arrancó la contienda sobre un desigual campo de competencia. Ebrard dijo que la intervención de funcionarios del gobierno ocurre porque él está arriba en las encuestas sobre Chainbaum, a quien consideró su único rival. La contienda aseguró termina en 15 días, está en focos rojos y exigió frenar el desequilibrio. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, si no va a haber un desastre para Morena, señaló Marcelo Ebrard, hizo el llamado también a Mario Delgado, el dirigente Morena, que ha hecho caso omiso a sus reclamos. Exigió a la dirigencia que deje de simular, dijo el liderazgo, respondió anoche en un documento firmado por Delgado y el gobernador de Sonora, Alfonso Urazo, presidente del Consejo Nacional Morenista, donde firman que se ha actuado de manera imparcial. También a Ana Augusto, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, acusaron lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Ebrard. La competencia es de seis, y es muy torpe de su parte, minimizar a cualquier compañero, expuso Fernández Noroña. Monreal dijo sobre la falta de equidad en el proceso interno de Morena. Desde Puebla, a Ana Augusto, extitular de la CEGOP, llamó a la prudencia. Pues así, las cosas, Javier. Pues va subiendo de tono, y lo comentamos, no es la primera vez que hablan de que hay una cargada muy abierta en favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Desde que inició este proceso, incluso hoy, bueno, pues algunos de ellos, algunos de estos actores que en el pasado le pidieron al presidente de la República que la bajara de los hombros, pues hoy me sorprende que tenga una percepción totalmente distinta. Lo que dijo ayer Marcelo es cierto, lo hemos visto en la mayoría del territorio nacional, como los eventos de Claudia, pues son arropados por las autoridades estatales o municipales, o por ambas, donde les concentran la mayoría de las personas que asisten. Muchas de ellas no saben ni a qué eventos van. Y lo comentamos también, igual que lo que sucedió en Mazatlán, que eran casi las mismas caras en el caso de Claudia y de Ana Augusto que habían asistido. Parecía toda una escenografía montada, y no se veían rostros nuevos. La pregunta es, entonces, ¿parte de quién están? Incluso hoy el que le mete mucho más ruido a esto que ha dicho Marcelo Ebrard, es el mismo hermano del presidente de la República, Pío López Obrador. Él dice que se ven prácticas como los buenos tiempos del PRI, acarreos a favor de candidatos, movimientos de ciudadanos, aunque se dice que esto ya no haya acarreos, que hoy solamente hay facilitación para que acudan a los eventos. Bueno, en el Morena, sin duda, la situación es la pelea tan fuerte que trae Marcelo con Claudia. Y lo que llama la atención es que Marcelo habla que solamente en esos momentos solamente hay dos. Él habla de él y de Claudia, y él dice que va arriba en las encuestas. Minimiza, sin duda, al resto de los aspirantes, porque se dice que hay toda una intención de subir a como de lugar a que aparezca en un segundo lugar Adán Augusto para que al momento de las definiciones, pues, Marcelo se vaya a un tercer lugar y lo dejen sin posibilidad de pelear, o la voz que pudiera alzar no tendría la respuesta que necesaria porque iba en un tercera posición. Se habla que aquí en Sinaloa la próxima semana pudiera estar Adán Augusto. Y uno de los escenarios posibles que pudiera... Marcelo viene el 21, creo que... Y viene también Adán Augusto, pero se dice que en el caso de Adán Augusto, pues, pudiera ser el estadio de fútbol de los Dorados, donde pudiera celebrarse el evento, y lo que quieren es ver si lo pueden llenar para demostrar también músculo. Bueno, pues, es la pugna que hay por el poder, y ya estamos escuchando las posturas de cada uno de los aspirantes. Milton, bueno, ayer... del exsecretario, el excanciller Marcelo Ebrard hizo un anuncio antier y ayer, pues, hizo su anuncio con una rueda de prensa y empezó a manejar mucho las imágenes como diciendo vamos a volver al pasado o el futuro. Ese es el dilema de la transformación en su narrativa, eso lo daba a entender. ¿Por qué? Porque dice, a ver, estamos viendo situaciones del pasado, que es acarreo, este... vaya... cierto manejo institucional de la estructura en favor de tales o cuales candidatos. Y él hace, como maestro, explica cómo se han ido comportando las encuestadoras que no son pagadas por tales o cuales candidatos, sino que son las encuestadoras, podríamos decir, de fuera, que van diciendo, esta es la tendencia, y en la tendencia, pues, unos gana a Claudio, otros gana a Marcelo, pero en la tendencia dice, yo estoy arriba, dice él, de Claudia. Entonces, este es un pleito entre dos, los demás ya no entran. Entonces, lo digo esto y lo digo claro, dice él, y por ahí se va, ¿no? Entonces, no se va y hace un llamado a la dirigencia de Morena. Entonces, hacer un poquito de historia, ¿quién es el dirigente de Morena? El que fue su tesorero cuando fue jefe de gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Pues, bueno, don Mario Delgado, pues, está viendo por él también, ¿no? Entonces, y él empieza a decir, tenemos que ir, este... Tiene que haber claridad, tiene que haber certidumbre, que la gente elija, que no sea la estructura de Morena la que esté llevando esto. Como si fueran los viejos tiempos del PRI, más o menos lo dice. Y después, como bien comenta Javier, sale Pío López Obrador y dice, eh, es el hermano del presidente, el que fue filmado con sobres amarillos, y dice, eh, que está con Marcelo, dice, eh, esto es los ochenta, lo defiende. Dice, el proceso está viciado de origen, dice don Pío. Entonces, ¿por qué? Porque se permitieron prácticas como en el PRI de los ochentas. Más o menos eso lo comenta en un video de Instagram. Y luego ves las respuestas de los otros corcholatas. Claro, dice, yo no voy a hablar mal de nadie. Y dice don Augusto, no es cierto, no es cierto. Esto es de varios, dice, no es cierto que es de dos. Entonces, claro, a don Augusto parece que lo están inflando, como comenta Javier, en esa jugada de decir, ah, bueno, si Marcelo ya se va a poner rijoso, vamos a pasarlo al tercero y se sube al segundo Adán. Digo, pudiera darse esa ecuación, ¿no? Entonces, quédense un adán para que quede sin posibilidad de nada. Y bueno, hacerlo a un lado y que sea clave la candidata y sería el posible líder del Senado, este don Adán Augusto, y a Marcelo mándenlo a la Cámara, a que se haga bolas. Vamos a ver si Marcelo se anima a rebelarse, a decir, eh, esto no fue así. Va a haber fractura. O sea, como lo hizo su padrino Manuel Camacho, con Colosio. Pero, ¿qué va a pasar en la biografía política de Marcelo? Pero, él siempre ha seguido a alguien, siguió a Camacho, siguió a López Obrador, y ahorita es él solo. Vamos a ver cómo reacciona y si se anima a la fractura con Morena. Ok. Esto, antes de ir contigo, Francisco, es un pedacito de lo que dijo Marcelo Ebrard para que la audiencia y nosotros lo escuchemos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación. Saludo también a quienes nos siguen por las redes y, desde luego, a quienes están aquí presentes. Muy buenos días. Quiero hacerles el día de hoy, justo el día anterior, a que se van a sortear las encuestas, las encuestadoras, las casas encuestadoras, que realizarán entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, la encuesta nacional por la que tanto luchamos, porque hemos luchado mucho para que esta decisión se tome por las y los ciudadanos libremente. Esa ha sido nuestra causa, nuestro objetivo, que sean las personas libremente las que tomen su decisión. Primera vez en la historia de México. Nos jugamos muchísimo para el movimiento del cual formamos parte. En el caso de su servidor, son 42 años. Quizá otros hoy ya no nos acompañan, ya se nos adelantaron, pero estoy seguro que estarían en esta misma causa, en esta misma lucha. Bueno, fue muy amplio el mensaje y ahí daba su defensa del trabajo que ha tenido él en esta causa de la izquierda. Francisco. Mira, realmente el mensaje de Marcelo es directo al presidente López Obrador. Eso es la lectura, ¿no? Y ahí llamó a su ex brazo derecho a Mario Delgado, que es un simulador. Y planteó exigencias de que ya le paren. Pero sobre todo, en medio de las denuncias que hizo, de lo que él llama excesos de Claudia Chen, acarreos, etcétera, intervención de la secretaria del Bienestar, pues son delitos electorales. Es decir, acusa que se están utilizando recursos públicos. Eso ya es delito. No hay que perderlo de vista. Es decir, de una manera u otra, por lo que el tiempo estire y encoja, como decía mi mamá Melia, pues ya Marcelo está reventando al interior del proceso interno de Morena, con una advertencia. O es Claudia o soy yo. O sea, le está diciendo al presidente, usted escoja. A Claudia o a mí. Este es mi posicionamiento, ¿no? Entonces, es tácitamente un rompimiento con el Ejecutivo Federal. Algo que yo me imagino que en el ajedrez político del presidente López Obrador ya lo tenía contemplado en cualquier momento. A lo mejor el presidente lo esperaba cuando ya se aterrizara lo que se llama todavía dedazo. Pero, a lo mejor, también tenía contemplado que en cualquier momento iba a subir la mira a Marcelo. Y bueno, el presidente que ya una vez doblegó a Marcelo, cuando en aquella encuesta que participaron nada más el presidente y Marcelo para la candidatura del 2012, si mal no recuerdo. Pues ahí inclusive lo retomó Marcelo. Dijo, yo soy un demócrata, yo tengo templanza, soy una persona de carácter frío. Y recordó ese pasaje y dijo, así lo señaló textualmente. En esa ocasión, yo no dudé, no titubeé en reconocer que Andrés Manuel era mano. O sea, no dijo el presidente, dijo Andrés Manuel. Bien, entonces vamos a ver en qué para todo esto. Pero, minutos después, en una que le llamamos nosotros en el AdWord Periodístico Entrevista de Banqueta, se aborda a Claudia Sheinbaum. ¿No? Para que dé su opinión. Y bueno, pues ya couchada, asesorada, por su cuarto de guerra le dijeron, tranquila, no vaya usted a enojarse, etcétera. Y sale, pregunta, respuesta, pero con una sonrisa más fingida que un billete de tres dólares. Pero su rostro, en cuanto termina la respuesta, lo vuelve a endurecer la mirada en el lenguaje corporal y así. Entonces, no, yo no voy a hablar mal de mis compañeros, yo no voy a hablar mal de mis compañeros. Y de ahí no la sacaron. Pero por más que quería fingir, doña Claudia, que no estaba impactado, molesta, en el lenguaje corporal brotaba. Me acordé mucho yo de aquel video que se hizo viral cuando ya era gobernador o andaba en campaña. Kirin Ordaz-Coppel, donde está carcajeándose Kirino. Y de repente cancela las sonrisas inmediatamente y dice, fíjate que no. Alguien la debe recordar, yo por ahí la tengo archivada, ¿no? Entonces, ¡ah, caray! Bueno, estábamos y no lo sabíamos frente a un gobernador que para mí, hoy por hoy, ha sido el gobernador más hábil que ha tenido Sinaloa. Una cosa es ser hábil y otra cosa ser el mejor. Pero también, definitivamente, al paso del tiempo que nos demostró el hoy embajador de México en España, que era un tipo infinitamente falso y manipulador. Bueno, entonces, en este sentido, Monreal fue el único de las demás cocholatas que dijo, creo que deben de escuchar los planteamientos de Marcelo. Pero, ¿quién es la secretaria del Bienestar? Pues es una de las cuotas que le dieron al señor de las ligas, a René Bejarano. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, imagínate, con la maña de don René, y con una secretaría, y con la línea de que, ¿no?, barra libre, pues se han servido con la cuchara grande. Vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, bienvenidas todas sus opiniones. Por supuesto, salud a Lucero Legaspi. Pendiente a Teresita Lugo. Gracias. En YouTube, en Facebook, a Rubén Ríos. Gracias. Dice, ya sabía, Francisco, que esto iba a ocurrir. Hay mucha corrupción y traición. Dice, se van a agarrar agarrotazos todos contra todos. ¿Ustedes creen que al final eso pase en Morena? Yo, la verdad, lo dudo. Pero bueno, hay que poner, dice César Rosales, mucha atención a las palabras que dijo Ebrar. Yo no traiciono, señalando la elección del 2011 para la Ciudad de México, y que reconoció que ganó Andrés Manuel, como mandándole un mensaje al presidente. Por acá, Jesús Loaiza. Saludos. Estados Unidos está exigiendo que sea una mujer presidenta, dice. José Castellanos. Saludos a César Rosales, excelente día. La verdad que al menos en Sinaloa, que me consta, se le arropa a Claudia y a Adán, de parte de Bienestar y Vialidad, dice. Patricia Leal, saludos cordiales. Abel Insunza, saludos. Bueno, muchas opiniones también y mucha gente contactándose con nosotros. Ramón Ernesto Valenzuela, gracias. Javier, conclusiones. No, yo creo que la percepción es contraria. Yo no creo que Estados Unidos quiera en estos momentos una mujer. Yo creo que se inclinaría más por Marcelo Ebrard. Por Marcelo. Por ser diplomático. Y si no, habrá que recordar lo que dijo el presidente hace algunos meses con el tema de la asociación presidencial. Es un hecho histórico que aduce que el general Cárdenas, pues prácticamente lo doblaron los norteamericanos para cambiar de candidato. Y que él no iba a ceder alguna pretensión de este tipo. Siempre ha habido presiones de los Estados Unidos por inclinarse en favor de quienes ellos consideran pudieran ser un buen amigo. Pero bueno, esto lo veremos en el proceso electoral. Y en el caso de Claudio, han ido documentando en las últimas semanas supuestamente manejos de recursos de la Ciudad de México. Hay denuncias, sobre todo el sindicato, llamó la atención que gente que está afiliada al sindicato de la Ciudad de México del gobierno de la Ciudad de México, pues está denunciando que les falta dinero de sus cuotas, que bonos no llegaron a las cuotas. Y que están usando ese dinero sin su consentimiento para sufragar gastos de la campaña de Claudio. El equipo de Claudio ha salido a hacer algunas presiones a estos respectos. Pero esto llama mucho la atención, pues el golpeteo que ya traen los equipos, tanto de Marcelo Ebrard y de Claudia. Porque sin duda son los dos punteros que se están disputando. Pues quién de los dos va a tener el favor del señor del Palacio Nacional. Y es lo que Marcelo yo creo que en este momento está tratando sin llegar a querer enviar un mensaje de rompimiento. No creo que se atreva a romper, pero toda la pregunta que se hace uno es, ¿cuál va a ser la actitud de Marcelo? ¿Aceptará el resultado de las encuestas si no le favorecen? ¿Aceptará algún cargo de elección popular? ¿Se revelará? Ayer quiere hacer análisis que en caso de revelarse e irse posiblemente por Movimiento Ciudadano, pudiera ser parte de una estrategia de Morena para dividir o terciar la votación. Y entonces sin favorecer mucho más a Morena. Y bueno, pues ahí la figura de Marcelo perdería todo lo que ha ganado. Minton, conclusión. Parte de esto es una jugada de encarecimiento político, lo estamos viendo por los dos lados. Al verse que pudiera ser las dos candidatas, Xochitl y Claudia Sheinbaum, pues los actores de cada grupo, pues están empezando el proceso de pudiera leerse de encarecimiento político. Lo estamos viendo por el lado del PRI con Beatriz Paredes y lo estamos viendo por el lado de acá de Morena con Marcelo Ebrard. Pero Marcelo ya tarea este movimiento. Vamos a ver ahora con las encuestadoras que salgan sorteadas, cuáles van a ser las encuestadoras que van a ir a levantar el sentimiento, pulsar lo que trae la militancia de Morena. Y bueno, sobre eso vamos a ver qué otro posicionamiento va a ser Ebrard. En la biografía de Ebrard no ha habido la rebelión, salvo que siga a alguien. No ha sido él por moto propio. Vamos a ver si esta vez ya de grande don Marcelo Ebrard se anima a fracturar, pero va a ser por él mismo, no porque siguió a Camacho, no porque siguió a López Obrador. Vamos a ver ahorita cómo va. Y bueno, ahorita que decías, Francisco de Daso, pues recordemos la gramática del poder. Pero pues no se dice dedazo, es encuesta, no se dice acarreo, es facilitación logística, no se dice secuestro, es retención de personas, no se dice asesinato, se dice perdió la vida, y no se dice y yo por qué o no los veo ni los oigo, sino simple y sencillamente no los oigo. En esa... No se dice coraje, sino que eso ya calienta. Sí, eso ya calienta. No se dice acarreo, ¿cómo se dirá? Facilitación logística. No se dice cargada. Cargada, no, ahora se dice este... Unidad, unidad. La unidad. ¿Cuál era el grito? No se dice venganza. ¿Cómo se dice? De rencor. Ah, ok. Primo hermano de la venganza. Primo hermano, pariente casi. Recordemos cuál fue el grito de los priistas en el 94 con Colosio, unidad. ¿Cuál es el grito de Moreno ahorita? Unidad. Y ve cómo se está peleando el poder muy fuerte con algunos actores que estuvieron en ese tiempo ahí metidos, que son el gobernador Durazo y el propio Marcelo Obrero. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, mira, hoy en la mañana obviamente el presidente iba preparado para que le preguntaran sobre el planteamiento de la posición de Marcelo. El presidente, tranquilo, relajado hasta eso, señaló que, bueno, dijo, tensó a su derecho. Y yo he dado instrucciones de que no intervengan las entidades del gobierno federal. Me reuní con antelación, dice, con los gobernadores de Morena para decirles que, pues, no se metan, porque ellos sí tienen mayor influencia, dice, en sus estados. Y de repente señala, es normal, dice el presidente esta mañanera hoy. Es producto de la desesperación, pienso yo, dice. O sea, y tan, tan, y se acabó el tema, y como cosa de, hay como cosa tuya, maestro, pues le preguntan, oye, ¿qué opina del homenaje que le hicieron a Fernando Valenzuela? Y, ¡ay, te fuiste! Aprovechando. Hombre, agarró contra el cerco, como dicen en el fuerte, y ahí va, brincando cerros y arroyos, ¿no? Pero antes, antes, otro reportero, creo que argentino, pues le pregunta lo que está ocurriendo en las tendencias allá donde un candidato de la derecha o de la ultraderecha, pues parece que puede ser el próximo candidato triunfador a la presidencia de Argentina. Y ahí duró como 30 o más de 30 minutos en su respuesta. El presidente, hasta que llegó lo de la pregunta de Marcelo, y una respuesta muy fría, muy corta, aquí no pasa nada, y que van a ser los ciudadanos los que van a decidir, y tan, tan. Ya vamos, es otro tema. Entonces, muy fríamente, entonces, yo no sé esto cómo le haya caído esta mañana al propio Marcelo. Insisto, yo creo que el presidente ya tenía contemplado en su agenda de riesgos de este proceso que se está llevando a cabo. Si él ya tiene todo armado, y solamente el tiempo nos lo va a decir para beneficiar a Claudia, entonces, obviamente, si tú tienes una estrategia y eres el que lleva el mando, tienes que contemplar todos los pros y los contras. Entonces, como que la respuesta ya, Marcelo, dijo, ah, bueno, ok, te anticipaste, pues allá tú. Vamos a ver qué continúa en todo esto. Pues ya falta poco, Francisco. Muy poco. ¿Pero crees que se salga Marcelo de Morena? Porque si se le ve ya molesto, ¿eh? Bueno, es que... Se le ve como amargado, amargado, así como muy molesto por esta situación. A su mentor político, que fue Manuel Camacho Solís, que se le reveló a Salinas, cuando no fue el beneficiado del dedazo presidencial, y que le recayó todo eso a Luis Donaldo Colosio, Marcelo hizo berrinche, papapapá, pero tres doritos después, ¿no? Tiene que renunciar a la jefatura de gobierno de Ciudad de México y acepta, acepta ser secretario de Relaciones Exteriores. Lo sube a un avión Salinas y se lo lleva a una gira por allá, por oriente, por Asia. Ya después se vienen los acontecimientos de Chiapas, del movimiento de los zapatistas. Y inmediatamente Camacho dice, bueno, yo puedo ser ahí el que vaya a La Paz, pero para estar habilitado para lo que se ofreciera. Y eso le causó al interior a Salinas estragos políticos. Y cuando finalmente, por la libre, Camacho y Colosio llegan a un arreglo, y da un mensaje a nivel nacional, Manuel Camacho Solís, y le responde desde aquí, desde Culiacán, del hotel ejecutivo Colosio, para agradecerle, al día siguiente, en la tarde, asesinan a Colosio en Lomas Taurinas. ¿A qué voy con esto? ¿Tendrá los arrestos Marcelo para renunciar a Morena o para romper total y absolutamente con el presidente López Obrador? Yo tengo mis dudas. A ver, Linsunza, en Guasávez, en la reacción de Marcelo, es consecuencia de que va en segundo lugar en las encuestas a casi dos semanas de la aplicación. Tu comentario final, Javier, un minuto. Yo creo que él ha recibido muchos mensajes y que conoce muy bien al presidente de la República, y por lo que ha visto sobre el trato que ha habido sobre Claudia, y todo el movimiento que trae de hace mucho tiempo y que sigue siendo la favorita, y que todos los actores han criticado eso, que sea la favorita del presidente, yo creo que Marcelo no se va a atrever a salirse. ¿A qué te sales? ¿A dónde? ¿A qué posibilidades? Aunque te fueras a otro partido en caso de Movimiento Ciudadano, no le alcanzaría para disputarles. No creo que le alcance. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Un minuto, Milton. Parte de lo que dices ahorita, Javier, de aquel discurso histórico del presidente donde dice, a mí no me va a pasar como el presidente Cárdenas, que Estados Unidos me va a imponer. Hace unos días hubo una ponencia del doctor Alfredo Jalife, uno de los fundadores de Morena, y especialista en geopolítica. Él hablaba de esa parte de ese discurso. Entonces, él decía, dice, a ver, en las memorias del general Beteta, que fue cercano al presidente Cárdenas, tengo entendido, fue su secretario particular y también su jefe de Estado Mayor, él dice que en sus memorias que no fue Estados Unidos, fue el general Ato. O sea, fueron los generales los que dijeron, a ver, necesito, o sea, no podemos seguir en esta ruta, la misma ruta, tiene que haber una ruta que modelo. O sea, y mucho el sistema político se movía así como la ley del péndulo. Nueva es de derecha, más o menos de izquierda, centro, paz, te ibas por ahí. Entonces, él dice, fueron los generales, fue el ejército posrevolucionario el que dijo, no, 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 vámonos con Ávila Camacho. Y Ávila Camacho nunca empezó de secretario, fue director. Muere alguien, subsecretario. Muere el secretario, va de secretario. Lo fueron subiendo hasta llegar a disputar. Digo, en aquel tiempo ser secretario de Defensa era ser candidato y posteriormente presidente. Así hicieron Ávila Camacho. Entonces, dice él, no fue Estados Unidos, fueron los generales. Aquí habría que preguntar de qué lado está el ejército mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Un minuto, Francisco, nos vamos. Sí, mira, creo que increíble, pero políticamente si rompiera Marcelo con López Obrador, con el presidente y Morena, pues nada más tendría quizá la posibilidad que lo cachara Dante Delgado en un movimiento ciudadano. Y ahí, pues le haría un gran favor político a Morena y al presidente López Obrador porque terciaría la votación y a quién le iba a quitar votos Marcelo, a Morena y también a Xochitl Galvez en caso que Xochitl... Entonces, al terciar el proceso se beneficia a Morena. ¿Por qué? Porque el que tiene ahorita el poder y tiene en la presidencia a alguien que se la sabe de todas, todas y que ya tienen más de veintitantos gubernaturas, etcétera, pues es Morena y es el presidente López Obrador. Entonces, creo que ahí sería un rompimiento útil para el presidente Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque, pues fuera de eso, ¿qué está exhibiendo de paso Marcelo con esto? No solamente exhibe lo que ayer denunció directamente con mensaje al presidente, está exhibiendo al INE que está totalmente ¿no? Como como congelado, ándale, como momi, exactamente, hablando en esos términos. Entonces, así la situación. Entonces, el presidente en sus respuestas cuando hay evidencia de algo, él dice, yo tengo otros datos, no somos iguales, es una campaña de desinformación que traen los conservadores contra mí porque quieren regresar a robar y por ahí se va y nada más que, pues bueno, a estas alturas a casi seis años de todo este tipo de mensajes, pues no sabemos cómo está registrando el ciudadano en su subconsciente o en su consciente toda esta situación que ya sabemos y conocemos. Muchas gracias, Francisco. Claro, buenos días y mando un fuerte abrazo hasta el fuerte de Montesclaros a mi queridísimo primo hermano, a Martín Rodolfo Martínez Cerna, el rudia y para la raza, el polópolo para nosotros que hoy cumple la friolera, dijera Reyes Razo, Arturo, de 62 años pero tú lo ves al plebe y parece que tiene 35, pero como dijera Vitorito, se va a ir lisito. No voy a omitir cualquier comentario, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Rudy, un abrazo, ya sabes, querido primo. Me voy con dos comentarios, el mensaje de Ebrard no tuvo efecto que buscaba de bajar las preferencias de la que lidera y varias encuestas, Claudia Chainbaum, esto lo publica el economista, consulta Mitowski de Roy Campos, preferencias por aspirante, 33% Claudia Chainbaum, Marcelo 23.4%, Adán 18.2%, el compañero Noroña 7.8%, a 11 días para la encuesta, dice. Y otra cosa, nada más actualizarle la información del clima, se mantiene como huracán categoría 1 Chilari, está a 540 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima y 590 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Estas lluvias que se han vivido en Sinaloa no tienen que ver todavía con su influencia, pero se esperan lluvias el fin de semana, como parte de una gran banda nubosa, nos dijo Roy Navarrete, director estatal de Protección Civil, no viene directo a Sinaloa, pero pudiera dejarnos pues algunas lluvias, la zona de vigilancia como tormenta tropical del sur de Cabo San Lázaro hasta Barriles Baja, California Sur, por lo pronto. Le estaremos actualizando la información para que siga pendiente de los noticieristas.com y nuestras redes sociales. Se queda bien acompañado en que vibra el show del mariconcho, hoy empiezan a dar cartas, por cierto, soy Luis Alberto Díaz, que la pase. De lo mejor. Mercedes Benz Juliakán presentó de Ciudad de Otáns